Buenas noticias del estado de California. Ha llovido mucho. Y los lagos y las legunas están casi llenas. Aquí estoy en el Lexington Reservoir, afuera de San José y Los Gatos, California. Y se ve que casi está lleno. Quizás le falta un poco. Pero casi está lleno. Y qué buena noticia para los que... Estamos aquí en California porque las noticias muchas veces de aquí no están buenas en estos días. Pero el agua sí. Y es lo bueno porque sin agua se complica la cosa. Desde Los Gatos y San José, California, en el Lexington Reservoir, es el canal de Jack D. Dio.